y el comportamiento de Junko con otros idols. El pasado domingo 30 de julio, el idol asistió al programa en Kigayo de SBS, siendo la primera vez que el idol interpretaba a Seven en su ciudad natal. Estando ahí, Jungkook demostró un impactante comportamiento con otros idols del K-pop. Aún así, él haya sido el mejor de todos los participantes. Desde el debut de BTS, los modales de los cantantes han llamado la atención. Ocasionalmente es apudado como el hada de las reverencias y esto quedó demostrado en este evento. Él parecía sorprendido al momento de ser anunciado como ganador del primer puesto después de interpretar su popular sencillo, pero tan pronto como lo escogieron, inmediatamente el cantante empezó a inclinarse ante los idols que lo acompañaban. Los internautas quedaron encariñados con Jungkook por sus modales y gran respeto hacia sus colegas, sobre todo a los más jóvenes, comentando en las redes que les encanta esta faceta humilde y dedicada que demuestra el idol. Que a pesar de ser uno de los cantantes con más reconocimiento y recorrido, siempre se mantiene con modales impecables, asegurándose de saludar y agradecer a todos los que están en el escenario. Y anfitrión de Dive Studios criticado por comentarios sexistas y fatóbicos, el 27 de julio Dive Studios dio un adelanto de su nuevo programa revelando que Ten y Yang Yang de Weibi, junto con el cantante solista Han Yehun, presentarían un nuevo programa llamado Unbelievable. El programa está pensado para ser un programa de estilo debate, que un Hyun Jung como moderador entre los dos. El primer episodio se lanzó el 3 de agosto y los fans estaban entusiasmados con el nuevo contenido. Desafortunadamente el episodio tomó un giro inesperado y lo que muchos consideran ofensivo en los primeros minutos, mientras explica el concepto, Hyun Jung ofrece un ejemplo entre comillas sexista y fatofóbico. En una historia de TMI entre comillas increíble diciendo que visitó a su estilista y no podía creer lo bonita que estaba después de perder peso. Fue a la peluquería y mi diseñadora perdió peso. No tenía idea de que fuera tan bonita antes de perder ese peso. Además de esto, durante una parte del programa, cuando estaban discutiendo una carta enviando una solicitud de consejo sobre cuándo decirle a un niño la verdad sobre Santa Claus, Hyun Jung agregó algunos comentarios innecesarios sobre el peso. Muchos fanáticos que vieron el programa encontraron esto desagradable y se preguntan cómo se podría transmitir tales comentarios. Dive Studios también está detrás de Mint Set, una aplicación y programa centrado en la salud mental, lo que hace que sea aún más decepcionante para muchos espectadores. En otras notas, estos entre comillas chistes son muy desagradables y el hecho de que no haya sido editado es aún más decepcionante. Todos estamos aquí para apoyar a Diez y Yang Yang, no para escuchar a un hombre al azar hacer comentarios gordofóbicos para tratar de ser gracioso. Espero que hagan algo. La cara de Yang Yang y Ten cuando Han Yang estaba diciendo esto, personalmente no quiero estar en el lado del receptor de la mierda de Yang Yang. Diez, simplemente parpadea repetidamente como si no pudiera creer lo que estaba escuchando y su sonrisa se desvanece. Por favor, no lo configures así. Luego de esta reacción, el episodio eliminó la sección de Hyunjun que hizo los comentarios, pero muchos fans no estaban satisfechos con esto. Si bien eliminaron el comentario problemático, no se emitió ninguna declaración hasta este momento. Teniendo en cuenta que tiene una aplicación dedicada al cuidado personal y la salud mental, creo que sería mejor abordar esto correctamente en lugar de eliminar esas partes a escondidas y asegurarse de que nunca vuelva a suceder. Editarlo no cambia el hecho de que todos sabemos que Hyunjun es una persona sexista impenitente, con fobia a la grasa y todo lo que Dive Studios aparentemente hará es tratar de encubrirlo y no asumir ninguna responsabilidad. Aún más decepcionado, yo no pensé que podría estarlo. Increíble. No. Dive Studios editando las declaraciones problemáticas de Hyunjun, pero no emitiendo una disculpa o reconociéndolo de otra manera. Respuesta totalmente insuficiente y aún necesita ser eliminado del programa. Ten y Jan Jan no lo necesitan y obviamente estaban incómodos. Y bueno, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Creo que aunque no digamos que la mayoría de personas prefieran una persona que se cuida bien físicamente, la mayoría lo hace. Aunque bueno, nos encanta que el mundo funcione o creer que el mundo funciona como debería funcionar, pero la realidad es que muchas personas, incluso muchas fans del K-Pop, obviamente les gustan los idols en buena forma y que se cuidan físicamente. Aunque no digan explícitamente que les agradan a idols con ese tipo de figuras y que se cuiden físicamente, que vayan y hagan ejercicio. Pero ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Crees que es una realidad en el mundo o crees que deberíamos ofendernos por lo que a lo mejor, aunque no se diga, es una realidad y el mundo no es tan bonito como todos pensamos o como nos gustaría? Y el anuncio de la relación entre Jisoo y Han Bo Hyum tiene un efecto secundario. Según el informe de Dispatch, las dos estrellas han sido vistas juntas en distintos puntos del distrito de Yonsan de Seúl, donde vive Jisoo. Desde mayo, aunque algunos piensan que encontraron pruebas de que han estado saliendo por más tiempo, la pareja se reunía cuando Jisoo estaba libre para citas en casa con Han Bo Hyum coordinando a su agencia con la de ella. Los internautas respondieron sorprendentemente positivamente y muchos se sorprendieron por la facilidad con la que YG confirmó esta relación en comparación con otros. Un segmento menor sintió que Jisoo estaba en el lado perdedor debido a su fama como idol del K-Pop. Han Bo Hyum es famoso por derecho propio, apareciendo en dramas como Ita Won Class, You Me Sell y See You In My Night In Life. Pero parece haber habido un efecto inesperado que tuvo el anuncio de la relación que está funcionando a favor de Han Bo Hyum. Antes del anuncio de la relación, Han Bo Hyum tenía aproximadamente 3,7 millones de seguidores en Instagram y aumentó esa cantidad diariamente en un par de miles. Sin embargo, en los días posteriores al anuncio de citas, vio un aumento masivo ganando más de 300 mil seguidores cada día. Su seguimiento de Instagram ahora se ubica en 4.4 millones y contando. Jisoo cuenta con la friulera cantidad de 74,4 millones de seguidores, por lo que es fácil suponer que muchos se enteraron de su apuesto novio después del anuncio y lo siguieron después de investigarlo. Obviamente sabemos que muchas veces cuando un hombre tiene pareja, eso atrae más a otras personas, sobre todo a mujeres. Cuando ves un hombre con fotos de mujeres, eso atrae a más chicas o simplemente por el hecho de verlo con una chica aunque sea su amiga y obviamente si es su novia, eso le trae más fans. Pero en el caso de las chicas, es diferente. ¿O tú qué opinas? Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo click aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo click aquí.